Saludos amigas y amigos, aquí estamos otra vez, Eberiano Guerrero, aquí les vamos a hacer hoy el 7 mares, porque me han estado pidiendo, me han estado preguntando que dónde está el video del 7 mares, se los voy a hacer ahora, aquí les voy a enseñar lo que voy a usar, todo lo que usan para el 7 mares, son camarones, tilapia, pata de cangrejo, almeja, y una bolsita de clams, almeja también, dos bolsitas de una libra de seafood mix, tiene varias cosas, lo he hecho para que se mire bonito el plato, aquí está todo lo que vamos a usar, miren, aquí están dos libras de camarón pelado y con cáscara, dos libras de camarón con cáscara, media libra de pata de cangrejo, seis almejas grandecitas, son ocho pedacitos de tilapia, de 10 a 8 pedacitos de tilapia, una bolsita de almeja que pesa dos libras, dos bolsitas de seafood mix, miren, tienen de todo esto, yo lo he hecho con esto, tengo para que se mire bien el platillo, pero para que se mire, bueno, ya saben cómo, eso es lo que vamos a usar en el 7 mares, ok, ahora lo más importante y el secreto del 7 mares estilo severiano, le vamos a echar esta mantequilla, aquí en la olla, en la cazuela, con dos jitomates, dos, cuatro, seis, siete ajos, una cebolla, la mitad de un bonche de cilantro y un pedazo de repollo, aquí se lo vamos a enseñar cómo es, cómo lo vamos a hacer, porque este es el secreto del caldo 7 mares, con este cocido, ustedes pueden hacer toda clase de caldo, camarón, pescado, albóndigas, de todo, lo que ustedes quieran, ok, vamos a empezar con el cocidito que vamos a hacer para el sabor del caldo del 7 mares, es una barra de mantequilla, que lo vamos a poner aquí, le vamos a echar los ajos, siete ajitos, de seis a siete, depende del tamaño, aquí está, le vamos a echar una cebolla partida en cuatro rajas, le vamos a echar los dos jitomates, vamos a usar esta parte, una parte así de, del, del este, cómo se llama esta, del repollo, le vamos a echar así, miren, dos pedacitos, y luego le vamos a echar, la mitad de un bolche de, de cilantro, pero primero le voy a echar el chile chipotle, cocidito aquí en todo esto, con una, con una lata tiene, porque si le echan más, salen más enchilosos, pero con una latita de chile chipotle tiene, una sola lata, chile chipotle, ese es el cocido, acuérdense, ok, aquí está el cilantro, ya todo está enjuagadito, ok, aquí se va a evitar el tiempo, este lo vamos a poner aquí, esto, todo esto es el cocido, entonces, esto lo vamos a poner a cocer, y luego, mientras se coce, voy a preparar unas zanahorias, con una cebolla picada en rajas, que le voy a echar, un poquito laurel, y orégano, hojas de laurel, ahorita les voy a enseñar cómo va a ser el proceso, pero mirad que vieran esto, ok, es que horas no tenía mi barro, donde hago, se me acabó, ok, aquí ya vieron todo lo que eché, ajo, y tomate, cebolla, cilantro, repollo, chile chipotle, y mantequilla, ok, vamos a darle su aguita, una aguita, nomás para que puedas salir imposiedadito, ok, lo vamos a tapar, ok, ahora lo que voy a hacer, tengo esta cebollita, que la vamos a picar en rajas, no en rajas, en pedacitos, para guisarlo, con, con zanahoria, una bolsita, de una libra de zanahoria, y una cebolla, picadita, para guisarla, para el caldo, para cuando hagamos el caldito, ok, bien, ahí está la cebolla, vamos a hacer así, bueno, para el guisado, de la zanahoria, y la cebolla, le vamos a echar aceite de aguacate, a la olla, así, como para freír, un poquito, que se mire, le voy a echar como, ya será, un poquito, unas 4 o 5 cucharadas de aceite de aguacate, ok, entonces la vamos a poner aquí, a calentar, que lo vamos a guisar, todo junto, mientras acá se está cociendo, el mero medio del 7 mares, está haciendo calor acá en San Diego ahora, me voy a echar una cervecita bien helada, ya la requería, ya me hacía falta, salud señores y señoras, bendiciones para todos, ok, aquí ya tenemos que se está calentando, para echarle, aceite de aguacate señores, puede ser un poquito más, un poquito más, y aquí está la bolsita de zanahoria, en eso vamos a ocupar orégano, para echarle, mezcladito todo, pero necesitamos echarle la cebolla, este es el 7 mares estilo severiano, ok, bien, y ahí está, ya tenemos que ser un poquito más, así que chíllo bonito, vamos a echarle las cervecitas, bien que es adentrata todo, Esto es rápido y fácil Nomás hace que tengan todas sus cosas Mira nomás Qué chulada, qué chulada de mariscos Esto es casero Qué estilo se veía Cuando tienes cosas a la mano Ya cuando vas a un negocio grande Colechas Grandote, así que se mire bien Muchos no les gustan los vegetales en el caldito Pero a mí me gusta echarle la cebolla Y la zanahoria En veces le echo calabaza Por tal de comer verduras Realmente a los niños Darle sus verduritos Pero hay gente que no le gusta Dicen que no es caldo de pollo Pero es un siete madre Qué chulada de mariscos Ya está, ya está guisadito Le vamos a echar un bonche De ¿Cómo se llama esto? Ya se me olvidó Orégano Un bonchecito de orégano Como una cucharada más o menos Una cucharada Una cucharada Que sepa Lo limpo Lo limpo Esto es muy carito Esto ya va a ser para el caldo Le voy a echar Ajo de hojas de la oré Chiquitas Unas cuatro o cinco hojas de la oré Cuatro o cinco hojas de la oré Me da ganas Le voy a agregar Bueno, le voy a agregar unas poquitas ahorita Bueno, a ver No he hecho el agua Una vez Este era de tres galones Tres galones de agua Le vamos a echar dos galones de agua Ok Para todo esto Para esta receta Dos galones de agua Ahí está Estas son unas papitas blancas Que no ocupas quitarle la cáscara Está limpia Ya le dije a él Pero aquí la vamos a picar La vamos a echar a la ollita Para que se mire un poquito mejor Si ustedes quieren echarle Si no, no le echen Ok Tres papas le voy a echar Acá En cuadritos Miren, así en cuadritos bonitos Este caso va a quedar bien Fregón Ya que si se los digo Ahí está Es todo mientras está cocidito Que tengo al otro lado Ya cuando esté Entonces se lo echa Y le vamos a echar Consomé de pollo Yo sé que van a decir Ey Es un caldo de siete mares Le vamos a echar Su consomé de pollo Señores Ahí está la papita Ya Entonces aquí Todo que hirra Ahí está Esta aguita Puse poquita agua Por aquí así Esta la voy a poner aquí A hervir Esa es Para echar mi almeja Como esta almeja Puede tener adentro Arena Puede estar sucia Entonces la voy a meter ahí Antes de echar al caldo Para que se limpie Y limpiale Que no tenga arenita Para eso es el sabor La voy a poner que hirva Y luego le echamos Y van a abrir Y se va a limpiar Así está el cocidito Este señores Miren El del siete mares Es el que le va a dar El sabor total al caldo Bien guisadito Bien cocidito Bien todo Que se mire bien Ahora lo vamos a dejar Y ahí está Bueno aquí ya tenemos La aguita hirviendo Miren Ahí está Le vamos a echar Las almejas Las almejas Seis almejas Es para limpiarla Que no tenga arena Y todo eso Solita se va a abrir Solita va a abrir Miren Ya están abiertas Entonces lo que vamos a hacer Ahora lo vamos a apagar Y la vamos a dejar acá Para que Están calientes Para que se enfríen Y yo poderlas ver Que estén limpias Miren Ya están abiertas Ya está abierta La almeja ¿Ves? Pues ahí ya se Ya se limpia Ya está limpia Vamos a ver Que se limpia y viene Pero lo voy a dejar acá Mientras está el caldito Para que estén limpiecitas Y este es el caldito Que ahí va Ay que bonito bebé Este es el izado Este ya está Ay que bonito huele La verdad que sí Lo vamos a dejar enfriar Un ratito Porque no se nos vaya a quebrar La licuadora Lo echamos Está muy caliente Y mientras aquí Va a estar hirviendo el caldito Y ya vamos Echar Todo y todo Va a estar rápido Miren nomás Por eso Hice lo del cocido Del agua Para la almeja Miren Que limpiecita quedó Ahí les voy a decir Por qué Esta es el agua Ahí miran Toda la arenita Queda mucha arenita Ahí abajo Eso Por eso lo hice Entonces ahora Si las puedo echar A la olla Y están cociditas Y limpiecitas Miren También buenas Ahora acá está La salsita El cocido Que hice del 7 mares Siren nomás Que chulada Ese ya pasó Como 10 minutos Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Lo vamos a coser Lo vamos a coser Lo vamos a moler Para echarlo al caldo Y empezar a hacer El caldito 7 mares Señores Ahí está Vamos a dejarlo así Lo vamos a echar aquí En la licuadora Miren Esto lo voy a echar aquí Pues lo voy a echar en el 100 Ahora si Aquí lo vamos a poner En mi licuadora Nueva que me regaló Ahí está Vamos a moler Bien moledito señores Moledito Lo más molido que pueda Ahí está Aquí va Lo vamos a moler Ahí va Ahí va Ahí va Ahora si Ya está bien moledito Bien moledito Vamos a ver Miren nomás Ahí va Este es el caldito Fregón del 7 mares Señores Vamos a echarlo Para limpiarlo No la voy a meter ahora Ok No de verdad No la voy a meter A la ley Ahí está Ahí está Y nomás Ahora si Ahí está El caldito Vamos a probar Cómo va a quedar Está muy sabroso Tiene un saborcito Así A chipotle Muy rico Le voy a echar Poquita sal Al gusto Como una cucharadita Pero si ya vamos a cocinar Ya es puro tanteo Nomás así Ya después vamos a ver Va a ocupar un poquito De consome de pollo En este caldito Uy Le dio un sabor Bien fregone Con la sal Va a llevar poquito Consome nomás No mucho Ok Con este Le vamos a echar Cuatro Latitas de Puré de tomate Todo depende Si ustedes lo quieren hacer De jitomates A Coser jitomates Lo pueden coser Y luego molerlos Y echarlos Yo le voy a echar este Más rapidito Estilo severiano Ya ven La cosa es rápida Pero aquí lo que vamos a hacer Lo vamos a dejar que irva Y aquí vamos a echar Cositas Lo que voy a hacer Voy a empezar a preparar Lo que es el pescado El camarón Ya está listo Nomás las patitas de cangrejo Las voy a echar en pedacitos Así vamos a estar ahorita Aquí me van a ver Miren Calditos siete mares Si ven Una chulada de caldo Es la misma receta De mi anterior video Para que lo vean Ok Es lo mismo Nomás un poquito menos De cantidad de mariscos Aquí está hirviendo El caldito Entonces vamos a empezar A echarle Todos los Los camaroncitos Vamos a echarle primero El puré Son cuatro latitas de puré Le pueden echar más Pero yo pienso Que con cuatro Tengo yo Cuatro latas de puré Y vamos a echarle El seafood mix Son dos libras Dos libras De seafood mix Entonces lo vamos a dejar hervir Un ratito más Para que hierva Pescadito En pedacitos Así miren Así pedacitos Son diez pedacitos Ocho o diez Algo así Ahí está Bueno Aquí le echamos ya las latitas Ya está bien sabroso Aquí tenemos todo Tenemos el pescado Camarón Pata de cangrejo Tenemos a ¿Qué fue esto? Esto fue del caldito Tenemos las almejitas Aquí bien listas Para echar todo junto Y que vuelva a hervir Estas son las otras almejas Dejen Le tiro la vuelta Ok Ahí está todo Lo que le voy a echar Es consomé de pollo Señores Yo sé que En el otro video Que ya tenía Me dije Eh que consomé de pollo Donde quiera que ustedes vayan Les van a echar consomé de pollo Así como Cuando les arriman el vaso de agua Piensan que es agua limpia Es de la llave señores Señoras Vamos a echarle poquito Consomé Miren como Tanto así de la cuchara La mitad de esta cuchara Vamos a ver Cómo va a quedar Vamos a probarlo A ver si ya agarró el sabor Le falta poquito Le falta un poquito más Entonces va a ser Una cucharada entera Una cucharada de estas Interas A ver Vamos a ver Si tal va a quedar Ahora Ahora si quedó El chingadazo Ahora si quedó El chingadazo Pero lo que vamos a hacer Le vamos a echar La almeja Una almejita de esta No la había echado en el otro Pero Va a estar bien buena Bien almejita Vamos a echarle Vamos a echarle El camarón Miren nomás Vamos a arrimarlo Aquí Todo el camarón Vamos a echar Ahí les voy a poner En la receta Cuanto camarón es Ok Todo lo que le eché En este caldo Miren nomás Acuérden que Es estilo severiano Ahí va el cangrejito Miren Miren nomás Ahí está Lo vamos a dejar Un ratito Y el pescado Lo vamos a echar Para la última Vamos a echarle La almeja La almeja grande Señores Miren Acuérdense que Ya está cocida Bueno si Entonces lo vamos a dejar Un rato Que hierva Ya cuando hierva Lo vamos a echar El pescado Pero le voy a tener Que sacar Un poquito De jugo Parece que Ya está Hirviendo El cangrejito Señores Entonces lo que Vamos a hacer Ahora Miren nomás Que chulada De carne Ahí está Vamos a probar Un camarón Y vamos a ver Que tal Sal Ay Está caliente Ahí está Vamos a ver Un poquito Hirviendo Pero así está Quedando El caldito Siete mares Estilo Se verían Se verían Que chulada Miren 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 nomás Miren nomás Miren nomás Señores Que chulada De caldo Miren Este si es caldo Señores Que Que te sirvas tu plato Y esté lleno De mariscos Miren nomás Miren la almeja Miren Eh Ahorita que empiece a hervir Ya está Y nomás le voy a echar El pescadito La tilapia Porque Pues esa se desparaza Muy rápido Nomás que esté hirviendo Un poquito Y Ya le echo lo demás Pues ya empezó a hervir Que voy a tener que echar El pescadito Aquí va Miren Me estoy grabando solo A ver si sale bien Ok Estilos de Beliano Que nomás Que chulada Ay eso Ollita Voy a quitarle Un poquito de calma Bien Ahí está Ahí acá Un poquito de caldo Ahí está Miren Ahí está Ahora si voy a quitar todo Voy a ponerle a echar aquí 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 No más Bueno Ya que estoy aquí Quiero aprovechar Quiero mandar unos saludos A unas personas Me gustaría mandar saludos A todos A todos ustedes Disculpen Yo sé que En vez no tengo tiempo El único día que hago La comida Que cocino Es los miércoles Y el sábado Arreglo el video Miércoles cocino Sábado Arreglo el video Y lo pongo Pero quiero mandar un saludo A Carlos C.H. Hernández A Mio 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 Wiscon Wauke Wisconsin Mio Mio Wauke Wisconsin Wiscons bendiciones para todos para los nuevos y los viejitos y todos los que ya tengo estoy muy contento porque ya tengo 35 mil suscriptores, ya pasé y aquí les vamos a enseñar el caldito ahorita como va a quedar, bien preparado miren nomás bueno vamos aquí ya está el caldito 7 mares estilo semeriano señores, miren nomás miren nomás que chulada vamos a echarle aquí les cae camaroncitos miren nomás la almejita esta, a ver si sale miren nomás con una una patita de cangrejo donde está, vamos a buscarla aquí está miren nomás dónde está ahí va, ahí va ahí va un pescadito ahí está oh my god no puede necesito una cuchara más grande ahí está pescadito sanorias ahí está la patita ahí va, ahí va miren nomás nomás una miren así nomás quedó ay ya me quemé miren nomás caldito estilo se veía miren nomás que chulada tan luna chiquita miren nomás vamos a servirnos aquí lo voy a preparar mi cantito para que lo vean que sabroso le voy a echar su su limoncito miren nomás lo pueden acompañar con su arrocito lo que ustedes quieran ahí les voy a poner el video del arroz para que lo miren miren hay algo que a mí me gusta aquí está yo lo como con la casa con la salsa de la casa que es la salsa roja que que están mis videos y la tapatía miren es la que uso yo voy a echarle aquí su mayonesita miren señores miren nomás que chulada esta va para acá y esta va para el chilito miren nomás miren miren nomás y aquí el chilito le voy a echar a mi cantito ahí está vamos 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 a mezclar miren nomás así nomás quedó mi caldito siete mares estilo saveriano mmm como les digo pueden usarlo con con un arrocito está bien bueno con un arrocito pero como esto es mucho tiene mucho de todo pues aquí queremos arrocito mmm mmm acuérdate que es estilo ranch estilo saveriano la neta que se los recomiendo miren nomás ahí está la mejita ahí está la mejita miren nomás señores miren le vamos a echar su limoncito vamos a echarle poquita tapatía miren miren nomás miren nomás miren la patita de cangrejo que está aquí que no oye buena salud señores ahí se los recomiendo ahí está el siete mares ya listo ahí se los vamos a preparar para que lo pongan para que lo miren gracias bendiciones a todos y saludos bye bye bye